Nuestro insólito universo. 50 años recorriendo nuestro mundo sorprendente. Las manos son el principal transmisor del coronavirus y por eso lavarlas a menudo es la medida más importante para evitar el contagio. Lávate las manos cada vez que llegues de la calle, cada vez que salgas de una reunión y siempre antes de tocarte la cara. La mejor prevención está en tus manos. Todos los soles del universo se esforzaron por encender tu llama para que una humilde bacteria la extinga. La anterior reflexión del poeta Antonio Porquia se aplica desde luego a todos los seres del reino animal, incluyendo al género humano, cuyo rol en la evolución es transitorio. Más del 99% de las especies que existieron desde los albores del planeta ya han desaparecido. Pero el microcosmos, con su casi infinito ejército de cuatrillones de microbios, virus y bacterias, continúa persistiendo desde que el mundo existe. En cada organismo, humano o animal, pululan unos 100 cuatrillones de bacterias. Cuando ese organismo cesa en sus funciones biológicas, son esas bacterias, las que existían en su interior y otras fuera del cuerpo, las que reciclan la materia de que estuvo compuesto. Así, el microcosmos perennemente se eterniza dentro y alrededor nuestro. De allí que ese universo bacteriano continúa evolucionando para siempre en sí mismo y a través de nosotros mismos. Nuestro insólito universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente Una producción nacional independiente de Rafael Silva Certificado número 3664 Lynn Margulis y Dorian Sagan en su libro Microcosmos han asegurado En el análisis final, todos los seres humanos somos en realidad comunidades ambulantes de bacterias. Así, nuestro mundo y todo lo que en él existe conforman un vasto panorama pointillista compuesto por inimaginables cantidades de microorganismos que seguirán siendo preeminentes en la vida orgánica de este planeta mucho después que la estirpe humana haya desaparecido. Por cierto, y aparte de ser un fenómeno único en el universo ya que no existen bacterias en el cosmos así como de provocar todo tipo de infecciones y enfermedades las bacterias pueden ser, en ciertos casos aprovechadas en beneficio del progreso industrial. En Alemania, y desde 1992 existe todo un megaproyecto para utilizar bacterias en el control de la contaminación provocada por desperdicios. Mucho antes, en 1974 los científicos hebreos Eugene Rosenberg y David Goodnick desarrollaron a la llamada bacteria petrolera para controlar derrames de petróleo en el mar. Cultivada y enriquecida por compuestos de fósforo y nitrógeno esa, Arthrobacterium se alimentó de la parafina en el petróleo crudo que flota. Otra bacteria conocida como Tivacilo feroxidans que puede subsistir sin luz soporta temperaturas extremas y se alimenta de metal y azufre se transformó a partir de los años 80 del siglo XX en elemento central de la llamada minería microbiana. Aún cuando resulte increíble en áreas mineras de Canadá y Estados Unidos especialistas bombean cantidades de la feroxidans hacia lo profundo de una veta bajo tierra. De inmediato los microorganismos comenzarán a corroer rocas que contengan arsénico, bismuto, molibdeno y otros compuestos metálicos. A medida que ello ocurre se formarán pozos de ácido sulfúrico que al disolver la roca libera a los metales que contenía. En el año 2003 científicos de la Universidad de Massachusetts descubrieron un tipo de bacteria Rodoferax ferri reducens con la insólita capacidad de transformar azúcares en electricidad mediante un proceso que aún se encuentra en su etapa experimental pero cuyo potencial energético es tan promisorio que en un futuro cercano unos 4 o 5 años podrá tener múltiples aplicaciones en el área de la microtecnología. En este punto vale la pena preguntarse ¿qué habría pensado el sabio Luis Pasteur de lo anterior cuando en el siglo XIX desarrolló su trascendental teoría de que las enfermedades contagiosas eran transmitidas por gérmenes o bacterias patógenos? Onda La Superestación presentó Nuestro Insólito Universo E-mail insólitouniverso arroba unionradio.com.be Libreto y dirección Rafael Silva Les narró Porfirio Torres Llegó La Superestación presentó CC por Antarctica Films Argentina